Desde tempranas horas de este viernes, estudiantes de la Universidad de La Paz adelantan protesta para unirse al reclamo de los estudiantes universitarios de Colombia que reclaman del gobierno un presupuesto oficial mayor. Aquí estamos haciendo este ejercicio en concordancia con las dinámicas nacionales que se están desarrollando. Las universidades y las instituciones de educación superior han decidido entrar en paro nacional. Nosotros como instituto universitario también debemos ser concordantes con esas dinámicas que se están presentando en coyuntura nacional. Lo que se prepone es que abramos las discusiones. Aquí estamos compañeros estudiantes de diferentes programas académicos. Las discusiones apenas se están dando. Entonces en la medida que se van dando se va desarrollando cuál va a ser el paso y vamos a seguir. Aún no se sabe si esta protesta sea de carácter indefinido como ya ocurre en universidades como la nacional y la de Antioquia. Las IES, es decir, las instituciones de educación superior están en paro en este momento. Otras están en espacios asamblearios. ¿Por qué? Porque se está exigiendo al gobierno nacional para que incremente a la base presupuestal para el 2019 4.5 billones de pesos. 3 billones de pesos para las universidades y 1.5 billones para las instituciones técnicas, tecnológicas y universitarias como en el caso de Unipaz. Esta protesta se adelanta hasta ahora de forma pacífica. ¡Gracias!